¡Suscríbete al canal! El capítulo 7, episodio 11 de la serie Vamos a continuar este capítulo, pues, eh... Dudo que lo podamos hacer entero en un solo vídeo Porque me parece que era más largo que el anterior Duraba una hora y media fácilmente, me parece Así que seguramente se va a dividir, chicos Ya lo veremos, ¿vale? Según vayamos avanzando Lo iremos viendo, todo esto Así que bueno Vamos a seguir, venga Ajá No sabes cuánto tiempo podrás aguantar tú ¿Y yo qué? Que llevo partiéndome el culo, matando bichos Capítulo tras capítulo Y ya van siete Y los que quedan Así que menos quejas, puta Y más ayudar, cojones Eres más que jica En fin Que le den por culo Vamos a ver Vamos a seguir Bien Bien, habitación Más o menos grande Pero no hay enemigos, parece ¡Uh! Nodito de energía Rico, rico, rico Me gusta A ver Por esa puerta Muy bien Pues Tenemos ahí una máquina de mejoras Tenemos un almacén ¿Esto qué es? Botiquín pequeño Pilla Munición lineal Todo lo que sea munición Ya sabéis Lo vais cogiendo ¡Hostias! No juguéis con mi mente La madre que me parió Pensaba que era un bicho Eso Cómo se aprovechan Los hijos de puta, ¿eh? ¡Buf! En fin Creo que ya lo tenemos Todo cogido, ¿no? Sí, que yo sepa Si vamos al almacén A ver ¿Tenemos algún diagrama O algo? No Solamente munición Vale Pues vamos a dejarlo así La máquina de mejoras Me parece que la vamos a dejar Porque No sé lo que podemos hacer Con un nodo de energía Vamos a ver La cortadora de plasma El daño lo tenemos Mejorado al máximo Y la Y dudo que la Dudo que la mejoremos más Esto ya Lo que sí que podríamos Mejorar un poco Es el El módulo de estabilización Empezar a mejorarlo ya Y el rifle El daño del rifle O la capacidad Un poco más También sería bastante recomendable O bien El cañón lineal Un poquito la capacidad En un punto Una munición más No estaría mal 9 puntos Acabaría con 27 De daño El cañón lineal No está mal Bien Para conseguir más puntos de vida Necesitamos 3 nodos En el siguiente capítulo En el 8 Quiero intentar mejorar ahora Un poco El módulo de estabilización La duración Más que nada Cuando mejoremos la duración Iré a mejorar más vida Chicos Porque creo que va a empezar A hacer falta Aunque en este capítulo Se obtiene el traje De nivel 4 El siguiente Así que bueno Vamos a llamar Al buen ascensor Hostias Por si acaso Lo siento mucho tío La cubierta inferior De minería Está desconectada Isaac Intentaré hacer Una derivación Ok Vale Pues a ver Tenemos aquí el ascensor ¿A dónde queremos ir? Creo que teníamos Que ir aquí A la cubierta B Procesamiento Vamos a ir aquí Venga Ey ¿Qué ha sido eso tío? Ey ¿Qué ha sido eso tío? ¿Serás cabrón? Qué susto tío Qué puto susto tío Lo veía normal Porque viendo Viendo que este ascensor Es un poco más grande De lo normal Estaba pensando Digo Seguro que van a venir enemigos Seguro No dan nada tío Son más agarrados Amo bien Hostia Qué hijo de puta Ya o qué Ya o qué Escucho más bichos Madre mía Qué montonera De enemigos En un momento Joder Hostia puta A ver Vale A ver ¿Por dónde es? Por aquí Vale Por ahí Se accede Al otro lado Bien Pues vamos por aquí Venga La cortadora de plasma Ya lo veis Es la puta polla Te veo muy nervioso Tío Te veo muy nervioso Relaja Hombre No hay prisa Madre mía Si debe tener hambre Con tantos cuerpos aquí Debe tener hambre Para ir tan rápido Por nosotros Madre mía En fin Mira Tenemos aquí Otro almacén Créditos Me gusta que me den Tantos créditos Hostias A ver Esto es un registro textual Vale Bueno Esto Esto que pone aquí Es lo que tenemos que hacer ahora Seguramente Vale Vamos a ver el almacén Un momento Para vender Seguramente No tenemos nada Tenemos créditos 25.000 El traje Me parece que costaba 35.000 Así que todavía Tenemos que conseguir Un poquito de Un poquito más de pasta Mira Si vendemos La cortadora Son 45.000 Una pasada ¿Eh? Hostia puta Tío Ya ves Lo que pasa Lo que pasa que La cortadora La cortadora de plasma Ah Parece ser que se puede Se puede volver a comprar Se puede volver a comprar Y gratis Hostia Toma ya Lo que pasa que la compraríamos Y mejorar Claro No merece Chicos No merece Este arma Es la mejor del juego Ya lo sabéis Ya lo he dicho Así que bueno Entrando en zona de gravedad Hay un mecanismo de seguridad En la puerta de control De procesamiento No se abrirá Hasta que restablezcas la gravedad Pero no podrás hacerlo Hasta que despejes Las rocas de la sala Ah vale Quizá puedas arrastrarlas Hasta el rayo gravitatorio Con tu pistola cinética Vale Pues ya sabes Lo que tenemos que hacer Ya sabemos Lo que tenemos que hacer Tenemos ahí Peligro 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 Cuatro anomalías Detectadas Detectadas Cuatro anomalías Peligrosas Despeje las rocas Para restablecer La gravedad Vale Pues tenemos ahí Una Tenemos dos Y seguramente En la otra punta Estarán las otras dos Vale Pues nada Vale Pues vamos para allá Vienen bichitos Ah míralo Muere de hombre Muere de hombre A ver Perfecto Muy bien Eh Escucho Bebitos Míralos A ver Ah míralo Míralo Sois demasiado débiles Cojones Vaya panda de pringados No ven aquí Ven aquí Venga Marca de la casa A ver A ver Tú tienes algo Ven aquí Pues te piso Hombre Toma Venga Este juego es brutalísimo Tío Es la puta hostia El que le gusten Los juegos de terror Para mí Este es el mejor A ver Ahí Y ahora queda una No me acuerdo Deberá restaurar la gravedad Antes de acceder a la sala de control Sí Gracias Ya lo sé Pero estoy buscando la última piedra Cojones A ver Cajita de munición Ven aquí Energía de plasma Muy bien A ver ¿Dónde cojones está la última roca, tío? No la veo Ah, mírala ahí Vale, vale Bien Pues vamos a ir No Isaac A ver Vamos a ir ahí Ahí Venga Perfecto Y la tenemos justamente delante Muy bien Bien Vamos a Perfecto Pues vamos a restaurarla Venga Vamos a usar el localizador Porque me veo que estoy perdido Vale, no Pero esto es para ir a la sala de control No se puede ir hasta que restablezcamos la gravedad A ver A ver, ¿eso es algo? Vale Eso no es nada Pensaba que era algo A ver Un poco lo que no me gusta de Lo que no me gusta de las De las zonas estas con gravedad Es que te pierdes muy fácil Pero Ya lo veo ahí Ya lo veo Ya lo veo Perfecto Ahora sí Muy bien Vale Pues nada Vamos a activar esto La gravedad restaurada Acceso permitido a la sala de control Que medicuca Que medicuca Que medicuca A ver Guau Guau, ¿qué dices, tío? Me revientan, me revientan Corre, Aisha, corre Me la has jugado demasiado, tío Me la he jugado demasiado Es que estos son peligrosos, tío Estos que explotan son muy peligrosos Muy peligrosos Porque si explotan cerca Ya habéis visto lo que me han quitado de vida Me han quitado muchísimo Si explotan cerca Es un caos, es un caos Me la he jugado muchísimo, tío ¿Cuánto me queda de botiquines? Vale, bueno, menos mal Me puedo echar uno mediano tranquilamente Menos mal que estoy sobrado de botiquines Que si no A ver, Aisha, tío Aquí, bien A ver, mira Tenemos ahí otro botiquín mediano Perfecto Vamos a repasar bien la zona Me la he jugado demasiado, tío Demasiado Pero bueno Ya estamos llegando, supongo No debe quedar mucho Si han salido tantos enemigos Es que no debe quedar mucho Cargas de impulsos A ver Vale, es eso que brilla Perfecto A ver, Aisha Abre aquí Abre aquí Otro botiquín mediano Mira Merece la pena Parece ser Perfecto Vale, pues voy a usar un poco el rifle Que tengo bastante munición Y encima me están dando más Así que mira Esa es la llave, Aisha Vale, por aquí En la sala de control Para poder lanzar el asteroide Pero no te olvides De acoplar primero la baliza Que si, mujer Leí otro informe Sobre la demencia De los colores Uh, nodito Empezó después de llevarse La efigie del planeta Perfecto Dios sabe cuánto llevaría ahí abajo Eh La madre que me parió Qué susto, tío Uf Vale Tenemos que esperar La madre que me parió Qué susto, tío Pensaba que iba a salir un bicho de ahí Vale, bueno ¿Cómo juegan con tu mente? Me cago en la puta, tío A ver, por aquí Recicle de forma regular Los materiales que no utilice Gracias Bien, tenemos aquí para guardar Estoy pensando si guardar, eh ¡Cabrón! ¡Muerte, hombre! ¡Joder! Mira que estos son del principio del juego Pero aún así tardan en morir, eh Bien, vamos a seguir un poco más Y ya guardaremos Chicos A ver Tenemos que ir a la A la cubierta de Vale Sí, ¿no? Sí Vale, nos marca hacia abajo Muy bien Vamos entonces Venga ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Lo he oído Uf Qué mal rollo de esta mierda, tío Me cago en la puta Me cago en la puta ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Ven aquí Ven aquí ¡Hijos de puta! Los putos cabrones estos que convierten los cadáveres Menos mal que tenemos los explosivos ahí ¡Qué cabrones, tío! Vale Por esa puerta A ver Joder ¡Cuánto botiquín, tío! ¡Uh! ¡Semiconductor de oro! ¡La puta! ¡Buah, tío! Tenemos demasiados botiquines Sí, voy a soltar uno, eh Voy a soltar un botiquín que tenemos demasiados A ver Semiconductor este de oro Nos va a venir de putísima, tío De putísima ¿Cuánto tenemos de dinero, por cierto? 28.000 Esto nos va a ayudar mucho a... A... A poder conseguir el... El traje de nivel 4 ¿Qué es lo que le hiciste al capitán? ¿Por qué demonios iba a tener los códigos de carga? No me mientas Estoy harto de que todos me mientan Es fundamental que me haga con la efigie ¡Dame los códigos! Yo no los tengo Fue esto lo que le hiciste al capitán Adelante Dispárame si tienes pelotas Idiotas Es la única forma de detenerlo De detener todo esto Está completamente fuera de sí Que alguien llame a seguridad Vale, parece que hay mal rollo aquí Entre los tetes Bueno En fin Vamos a ver Vale, pues me parece que sí, chicos Me parece que voy a guardar Que yo voy a... Me parece que ya vamos casi 25 minutos ¡Hostia, tío! Hola No se le puede matar Vale Ahora sí está muerto Lo gracioso es que por matarlos No nos dan nada Estaría guay Pero bueno, sí, chicos Voy a guardar, ¿vale? Este episodio quiero que sea un pelín más cortito Porque el anterior Que fue todo el capítulo 6 Pues duró casi una hora Así que bueno Vamos a dejarlo aquí En el siguiente episodio Haremos todo el resto del capítulo 7 ¿Vale? Y nada Espero que os haya gustado Bastante acción ha habido En este episodio Y en el siguiente seguramente más Todavía Ya sabéis que las segundas partes De todos los capítulos Suele haber más acción Así que nada, chicos Corto aquí Y próximamente Terminaremos el capítulo 7 Un saludo para todos Adiós Adiós Gracias.